Buenos días alegría, buenos días señor sol, pero no hay sol, hoy amaneció el día muy muy nublado, no hay solecito y se me antoja chamacas, se me antoja empezarlo por esta mañana limpiando mi patio, pero no voy a limpiar el patio trasero, nada más que aquí vengo porque voy a agarrar el rastrillo, voy a agarrar asadón creo que se llama, quiero limpiar el patio de enfrente porque ya le hace falta, está súper mugroso y aparte llegan muchos perros a hacer del baño ahí, o sea, mucha popuga y pues también está el clima bien agradable, o sea, no está haciendo frío, pero tampoco se siente que está haciendo calor, está muy agradable y pues sí se antoja la verdad, sí se antoja, así que acompáñenme en este día, vamos a comenzar pues vean chapacán, les voy a mostrar cómo en verdad está, no crean que les voy a echar mentiras desde que salgo de la casa, así en este no sé cómo se llama, pero creo que es como pelite, mis matas súper secas, a esta le está brotando, pero están muy secas amigas, esta es la mata que no se me dio y es orejona está toda sequita, toda maltratada, la chocorramón y una disculpa, pero miren, aquí vienen y ponen todas sus minas, los mendigos perros, y digo mendigos amigas porque parece que lo hacen de adrede vean, toda la basura se me acumula aquí en esta albácar amigas, que sale en la pura toma de agua, viene y se me acumula todo y está muy grande esta albácar, yo no la quiero, pero vuelve a salir y vuelve a salir y no me beneficia porque se me acumula mucha basura y vamos a empezar amigas, este día amanecí muy motivada muchacha, ya que siento que me siento más tranquila, más relajada con cuestiones del hogar y pues dije, tengo tiempo de sobra, mi casa no está tan sucia, entonces le puedo invertir este tiempo a un área de mi casa y en este caso decidí que iba a ser este patio y pues aquí amigas, estuve desalojando el patio para empezar a sacar las matitas que hay realmente casi no salen matas porque no es tiempo de lluvias acabo de ver aquí unas matitas que yo tenía de ese amor por un rato y lo quité porque, pues la verdad no quiero matitas así en la tierra y lo quité entonces, vio a brotar aquí, este es amor por un rato volvió a brotar poquito, pero ya lo demás eso son matas que crecen solas estoy viendo que se está tupiendo de estas matitas aquí en el suelo pero no sé si sea de lo mismo amor por un rato estas, miren no sé si sea de la misma amor por un rato o sea de otra matita que salga del monte ah, no, no es amor por un rato porque miren, aquí está más grande y no es amor por un rato ¿dónde está? aquí está vean y continuamos dándole y dándole con el asadón, amigas la verdad, de este lado había unas matotas que batallé tanto para quitarlas y esta mata siempre sale, chamacas está bien grandota, sale a un lado de la toma del agua y yo digo, amigas, que por la humedad que hay en la llave por eso sale mi albácar oigan, y pues sí, ya me dio calorcito porque claramente uno haciendo actividad, pues sí, da calor y pues aquí tengo la música, todo lo que da chamacas y pues otra cosa que se me pasó a platicarles Lemony no tuvo clases la maestra mandó mensaje que hoy no tiene clases hoy es martes porque ella tiene una cita médica entonces el Emmerick aquí está lo estoy entreteniendo un ratito con el iPad ahorita son aproximadamente las 8.40 de la mañana entonces ahorita le voy a dar otra barridita ahí para, pues para ya terminar y ponernos a desayunar los dos juntos ya tengo el desayuno listo lo ando buscando, no sé si está en el cuarto de la iglesia no en el mío ay, aquí está Emmerick amigas ya saben o al modo de la cabeza para arriba porque este chamaco nunca anda con ropa uy no, qué bárbaro mañas que agarra y no se las puedo quitar y bueno, le seguí acá afuera y estuve regando agua, amigas porque al momento de barrer o sacudir ahí en la tierra con el rastrillo pues resulta que levantaba mucho polvo y dije, pues para que no levante tanto polvo le voy a echar un poquito de agua siempre le echo así y ya después junté toda la basura y oigan, siendo las 9.47 de la mañana terminé les voy a mostrar cómo quedó pues ustedes ahí lo juzgan la verdad siento que quedaron matitas pequeñitas pero pues no me quise desgastar tanto haciendo eso siento que es un trabajo muy pesado pero creo que me quedó bien a comparación como estaba chamacas, juzguen ustedes y pues vean oigan, y vamos a lavar la escoba chamacas, ¿por qué es la escoba? pues no tengo otra ahí pues ni uno tengo que usarla para poder usarla adentro tengo que lavarla y bueno amigas como estaba muy bonito el día también saqué el pajarito para que vea este hermoso día y aparte no estaba haciendo ni frío ni calor, no estaba haciendo sol oigan, y ya hace hambre chamacas ya traigo mucha hambre ahora sí le voy a dar desayuno a Emerick y vean haz de cuenta que ay, espérense miren, tengo pollo descongelado el pollo lo voy a hacer mole este día miren, aquí están tortillitas de harina amigas la ventaja de esto es que ya no voy a estar haciendo tortillas durante unos buenos días vean, son muchas tortillas Ramón me trajo el día de la carne asada le dieron y pues me voy a ahorrar la la amasada entonces ahorita es lo bueno que ya tengo el desayuno listo nada más voy a calentarlo pues yo me estoy terminando de hacer un huevito con mantequilla aquí lo agregué rápido al sartén donde tenía guisador y huevo con chorizo por este lado ya le calenté a Emerick su huevito con chorizo ahí están las tortillas estoy calentando el frijol amigas este es el frijol que me queda ahorita voy a poner en la olla de lento para que para la cena ya tener frijolito escorcido terminamos de desayunar les voy a mostrar cómo está la casa cómo se encuentra ahorita son las 10.40 de la mañana y pues con base a la limpiada de afuera pues sudé me acaloricé aunque ahorita ya se me pasó un poco me voy a estar bañando ahorita mientras antes de ir por Ailena a la escuela pero antes pues voy a seguir con lo que es mi rutina que en este caso es súper súper rápida porque le he estado dando seguimiento y como se los comenté en el video anterior estoy adoptando un qué hacer diario y pues no me lleva mucho tiempo entonces me queda mucho mucho rato libre así que ese tiempo que que gasté en esta mañana pues como ustedes vieron fue limpiando el patio de enfrente y la verdad pues así le voy a ir haciendo como ya se los había comentado no quiero volver a tocar este tema pero enfocarme más a fondo en un área entonces en este día le tocó el patio de enfrente y por lo pronto ahorita antes de irme a la escuela pues ya quiero haber terminado aquí o sea lavar los trastes del desayuno poner a cocer el pollo bañarme barrer y trapear muy importante así que vean así está la cocina ahorita solo tengo los trastes de esos los sartenes del desayuno así como terminamos de desayunar así lo dejé para mostrarles por aquel lado está Emmerick viendo la tele si se dan cuenta pues la sala está desalojada no hay nada solo esos carritos pero ahorita pues es lo de menos Emmerick amigas hace topes dice que estos son topes él los hace imaginarios y uno queriendo desviarlos cuando anda manejando y estas según pues carreteras son ideas del Emmerick y bueno ahora si continuamos amigas con mi rutina estuve echándole agua a la olla porque la voy a poner a hervir estuve trozando un pedazo de cebolla se la agregué al agua para poner a cocer el pollo como les comenté en un inicio voy a estar haciendo mole para comer y quiero ir preelaborando las cosas para la comida estaba enjuagando los trastes ahorita los voy a bueno los enjaboné ahorita los voy a enjuagar ya puse a cocer el pollo ahí se está cociendo y miren les voy a platicar algo que siento ahorita hay de cuenta chamacas que yo andaba muy a gusto limpié el patio me metí desayuné y andaba súper a gusto chamacas y mientras estaba lavando los trastes o más bien mientras estaba picando el pollo antes de lavar los trastes empecé a sentir algo como aquí en el pecho como una preocupación como un pendiente como un miedo y pues ya no ando a gusto amigas la verdad no estoy a gusto y estoy haciendo las cosas pero siento algo en mi cuerpo no sé no sé la verdad no me siento igual a como andaba en la mañana que andaba súper activa y yo sé que voy a poder con esto ahorita me voy a meter a bañar amigas voy a pausar esto yo no quiero decir amigas que yo padezco ansiedad o algo así porque no estoy diagnosticada ni nada pero me han dicho que son síntomas de ansiedad o no sé pero realmente amigas por si es eso que yo no quiero que me venza ni nada de eso yo a mí lo que me ayuda cuando yo me siento así es meterme a bañar con agua fría entonces yo amigas no voy a bañar con agua fría de la regadera no voy a calentar y pues eso hace que me relaje espero amigas que se me quite y empezarme a sentir como estaba la verdad andaba súper bien pero eso no me va a detener amigas ahorita van a ver resultados de mi casa de mi rutina y pues vamos a continuar pues antes de bañarme amigas mire que los papeles del baño ya estaban rebosando entonces los tenía que tirar sí o sí a veces le digo Aylin que los tire o a veces Ramón los tira pero la verdad es raro realmente siempre esperan a que se junten hasta el techo ahora sí amigas fresca como una lechuga amigas ay siento que me ayudó bastante bastante el baño ay necesito de mi vida ahora sí amigas como nueva ya me siento mejor me puse a limpiar la tarja muy bien y es momento de enjuagar ahora sí los trastes ya que estaban enjabonados solo faltaba enjuagarlos le di una limpieza súper rápida ahí a mi barrita a mi cocina también limpie el comedor que realmente no estaba sucio pero me gusta darle el trapazo lo estuve acomodando me pasé para la parte de atrás amigas porque me puse a lavar el trapeador y vean se puede desprender del palo y ya doy cuenta que es más fácil tallarlo porque pues obviamente vamos a trapear y barrer en esta ocasión y en esta ocasión quise intentar un truquito que he mirado que dicen que es muy bueno echarle jabón de los trastes al agua del trapeador porque dicen que queda muy bonito el piso pues yo lo quise intentar de igual manera amigas aprovechando que estoy por estos rumbos estuve conectando la lavadora porque voy a echar una ropa a lavar y pues es una ropa de color que quiero que salga para que no esté tan acumulado mi cesto de ropa después de esto me pasé a mi cuarto porque aún no había tendido la cama y ya saben que tender la cama da una tranquilidad ya llevo trapeado el cuarto la sala no les estoy grabando amigas porque mis últimas rutinas siento que han sido muy repetitivas y pues estoy haciendo lo que es que es barrer trapear que eso por lo regular pues ya se los he mostrado pero ahorita amigas realmente en tiempo real yo no he trapeado tengo como dos días sin trapear ayer si barrí amigas pero vean ahorita como está el piso ahorita que desayuno eme le hizo un tiradero no sé por qué y pues les voy a mostrar realmente como está el piso ya les muestro el resultado al último ya después de barrer y trapear como pueden notar se me acercando a las carreras son las 12 con 7 minutos y Aileen sale a las 12 y media entonces voy a terminar justo a tiempo miren de allá ya vengo trapeando ya vieron que atendí la cama sacudí barrí y trapeé ya me vine de allá para acá y voy aquí en la mitad vean el piso ahorita si está sucio si cayó comida de la mañana si está manchado entonces ahorita lo que voy a hacer pues barrerlo y trapearlo chau y Música Todavía voy a tener el atrevimiento De aplicarme un poquito corrector Y es bien tarde Es bien tarde chamacas Pero yo creí que la perdida Con uno, dos, tres productos que me echen Ya me perdía para matar poquito la ojera Ay amigas Siento que esta mañana si he andado muy atareada Pero vale la pena amigas Porque nos mantenemos ocupadas Y pues ya El resto de la tarde nos queda libre Ni tanto no pero Pues mucho más tiempo libre De lo normal Entonces Este tiempo pues ya uno puede descansar Estoy desafanada de pendientes Ya gracias a Dios Ahorita nada más llego y termino de hacer la comida Ya está el pollo cocido Le dejé unas papas ahí En el agua caliente En el caldito Para que se cozan Y si no se cozan Pues ya nomás le doy una hervidita Y listo Porque me gusta hacer mole Con papas Entonces ahí le eché las papas en cuadritos Como ya se coció el pollo Ya Todo pues ya A ver Pues a ver si se termina de De cocer amigas Las papitas Unos chapetitos Uigan amigas Ahorita me estoy acordando Que a Ailin Le habían mandado Una invitación Chamacas Me siento bien mala madre ya O sea que le habían mandado Una invitación Que ahora cumpleaños Un niño Ay a la turre Ahora si amigas Vámonos a la escuelita Voy a comprar tortillas Aquí en la ley Pero esperemos Hagan cruces Para que haya Porque ayer vinimos Y no había Y creo que no hay Está vacío allá En efecto no hay Como que están arreglando Las máquinas Miren Aquí está la ley Amigos No hubo tortillas No hubo Están arreglando Las máquinas Ven aquí está la ley Pero Aquí enfrentito Hay una tortillería Ay Tortillas de maíz No están tan buenas Pero de perdida Para ahorita Para la comida Voy a comprar unos 15 pesos Encontramos el pollito Con las papitas Ya cocidas Y pues paz Tranquilidad Armonía Pues ustedes ¿Qué dicen? Listo Reinitas Nada más que está Muy oscuro Oigan Oigan Les digo que está Muy oscuro Porque está Muy nublado Este día Está muy nublado Y muchachas Les voy a platicar Algo que me pasó Ahorita ahí En la tortillería Hagan de cuenta Que en lo que yo Estaba comprando Tortillas Estaba un carro Estacionado afuera De la tortillería Entonces El Emery Estaba asomándose Al carro Tenía los vidrios Arriba Y se miraba Una señora mayor Una viejita Una ancianita Como ustedes Pues mejor Las conozcan Una persona adulta De la tercera edad Y el Emery Les decía Le decía a la señora Abuelita Se agachaba Para saludarla Abuelita Y la señora Ida muchachas Estaba Ida No le hacía caso Entonces Se bajó Otra Una muchacha De Pues de la que estaba Manejando Se bajó Y fue y le preguntó A la Mary ¿Qué pasa? Y el niño le dijo Es que le estoy hablando A la abuelita Y la muchacha No le entendió Y le dije Ay muchacha Le dije Disculpa Es que mi hijo Siempre le llaman la atención Mucho a las personas mayores Siempre A todas las Personas mayores De la tercera edad Le dice Abuelita Y pues La está saludando Nada más que no lo escucha Y ya le dijo A la señora Baja el vidrio Y lo bajó La señora Abrió la puerta Y ya le explicó La muchacha A la señora Le dijo Es que el niño Te está diciendo Abuelita Y ya le expliqué Yo mejor A la señora Y se quedó Risa y risa Y me dijo Ay mi amor Bueno le dijo Me hiciste Me hiciste el día Y la señora Le cambió El semblante Muchachas Estaba Muy pensativa Estaba Con la mirada Ida Y la verdad Se empezó A reír Y se miró Su sonrisa O sea Como que le dio Alegría Que el niño Abuelita Abuelita Y el emir Amigas Así es Siempre en la calle A todo mundo Saluda A las señoras Les dice Abuelitas A los niños Les dice Amigos ¿A quién miraste Ahorita mi amor? A la abuelita ¿La saludaste? Sí Y dije Hola Abuelita Y pues ¿Qué creen? Ustedes Mis seguidoras Fieles Estuvieron En un en vivo Que hice Mientras hacía La comida Estuve haciendo Mole Muchachas Y pues ya llegó El momento De comer Vean Así fue el resultado Así me quedó El mole Yo le he hecho Papitas Y Lo estuve Desmenuzando Porque Cosí pierniles Así Va El frijol No les platiqué Pero mientras hacía El en vivo Amigas También me puse Pusto de frijol Y ahí lo voy a tener En la olla de lento Ahora lo que queda Pues la ropa Amigas No se acuerdan Que hice una lavadora Pues la voy a tender Se supone Que yo había echado Esta lavadora Porque quería lavar Una chamarra de Ramón Pero se me olvidó Echarla De modo Ya tendí la ropa Y Lailene Se quedó Tendiendo calcetines Le dije Que me ayudara A tender Los calcetines Y ahorita Se va a quedar Pero lavando Su uniforme ¿Verdad mi amor? Ahí les quería decir Ya saben Que yo cada rato Me cambio siempre En los videos No se por qué Pero en esta ocasión Si miren Me puse otra blusa Porque La otra que traía Que trae la Angélica Amigas Yo dije Me bañé Y me da olor a cedo El pelo Se me asedaría Pero no Amigos Resulta que la blusa Traía un aroma Como a cedo Pero pues de repente Así como que Me quería dar el aroma Y me daba así Un aroma Que no me gustaba Entonces dije No mejor me la voy a quitar Para que voy a andar Ahí toda que de onda Me la quité amigas Y efectivamente Era la blusa Que salía ese olorcito A pestecito Más bien Y me la cambié Y esta pues No esta si huele rico Amigas No esta ceda Y mi pelo pues Mucho menos También me huele muy rico Tengo una sorpresa Pero van a escoger Una mano cada quien ¿Nomás es una? ¿Eh? ¿O son dos? Van a escoger Un brazo cada quien Una mano cada quien En un lado ¿Ok? ¿Tú qué lado escoges? Este ¿Tú? ¿Ya? Cierren los ojos No los abran para nada Háblenlo A ver ¿Qué te dieron a ti? ¿Qué te dieron? Un billete de 20 pesos Ah pues me dieron eso ¿Y a ti Emerick? Se lo mandó Tu tía Peque Ah se lo mandó Una tía Sí Y bueno amigas Ya más al rato Me puse a hacer tarea Con Emerick Y vean Mi niño Que bien recorta Esa era su tarea Y estuve con él Ahí mientras la hacía Obviamente Cuidando Que no se vaya a cortar Pero Me dejó sorprendida Este muchachito ¿Cómo dice ahí? Hoja Muy bien ¿Dónde va la hoja? Aquí Ah muy bien Permíteme Dejar yo pegamento También anda haciendo la tarea Y le encargaron Una línea del tiempo Con los cumpleañeros De su salón Los que cumplen En enero Febrero Y así sucesivamente Y ella Así los Fue anotando Y ya por último Después de hacer tareas Pasamos a lavar Los trastes De la cena Y el Emerick Bien acomedido Aquí los quería Lavar Y pues yo estaba Ahí a un lado Explicándole Cómo Y la verdad Sí me sorprendió A Emerick Le gusta mucho Lo de la cocina Ya sea lavar trastes Hacer comida Y pues yo no le quiero Quitar la intención Espero así siga Y cuando esté grande También le guste Y que no reniegue Cuando yo lo mande Oigan y recuerdan Que tempranito Estaba muy nubladito Y así Pues sí cayó Poquita lluvia Cayó Pues chispi Chispi Nada más Y vean Se nos acabó El gas En la noche Y pues fuimos Por él Chamacas No es video mío Si no les grabo Ya que estoy en la editada Para despedirme Ay no Esta maña Es muy fea Amigas Claro que sí Es muy fea Pero bueno A veces les dejo Una notita De que gracias por ver Y así Pero bueno Chamacas Mejor aquí me despido Con ustedes Espero les haya gustado Mucho el video Amiguitas Espero que les haya Pues motivado Claro que sí No olviden suscribirse Amigas Dejen su like Y nos vamos a ver En un próximo video Adiós